¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Manos y Oficios, donde aprenderemos acerca de diferentes temáticas y quehaceres del mundo agropecuario. Hoy tenemos un tema muy especial, hablaremos acerca de un arte que ha venido cogiendo mucha fuerza en Colombia y que ha sido denominado zootécnico. ¡Suscríbete al canal! Y nuestro invitado de hoy es Sebastián García, él es zootecnista y escultor. Bienvenido a Manos y Oficios. Sara, mil gracias por tu invitación, un gusto para mí estar aquí con ustedes esta tarde. Sebastián, estas esculturas reflejan todo ese amor y esa pasión que sentís por los animales. ¿En qué momento de tu vida empezaste a desarrollar esta habilidad y la conectaste con tu profesión? Así es, yo desde muy pequeño, yo creo que es una pasión innata, desde muy pequeño yo vivía un animal y vibraba con él. Soy de raíces campesinas, mi abuelo tenía ganado de leche y gallinas. Entonces crecí en una finca viendo animales, alrededor de animales y a su vez, no sé por qué llegó a mis manos, la plastilina. Entonces yo ya buscaba como darle forma a estos animales con la plastilina. Entonces desde muy pequeño tengo esta relación en mi vida. Y ahí fue cuando decidiste estudiar zootecnia y dijiste, bueno, yo voy a hacer entonces algo con esta habilidad y voy a empezar a crear. Y ahí fue cuando llegó, digamos, esta idea. Correcto, uno desde pequeño tiene muchos sueños, un niño es lleno de sueños y yo decía, yo quería ser veterinario. Pero como te decía, mi enfoque y crecí fue viendo animales producir, dar leche, recogiendo huevos. Entonces era algo tan bacano hasta que conocí que la línea que maneja la producción animal es la zootecnia. Entonces terminando el colegio decidí estudiar artes plásticas e hice un semestre en la Universidad de Antioquia y posteriormente conocí a un maestro. Pero el maestro me dijo, no, tienes una habilidad ya bastante amplia y vamos a reforzarla. Entonces él pulió mis habilidades introduciéndome en la técnica terracota y a partir de ahí en un año y medio ya tenía el proceso terminado. Pero entonces yo tenía esa gana de seguir estudiando animales y investigué bien. Y yo dije, no, lo que estudia los animales era producción, la zootecnia y entré a la universidad. O sea, quería materializar ese sueño que desde pequeñito me veía trabajando con animales. Entonces entré a la universidad y estudié zootecnia. Y lo lograste. O sea, yo creo que ya feliz de ver todo lo que has logrado. Correcto. Yo entré a esa carrera y me fascinó. Yo me sumergí en esa carrera y es una carrera hermosa y me recordaba mis raíces cuando, como te decía, recogía huevos, veía animales producidos y dije, no, esto es lo mío. Y en ese tiempo paré mucho en el arte y no volví a hacer. Pero ya recordé al final, yo dije, no, yo quiero tener mi colección de vacas. Otra vez me veía como niño haciendo esas vacas cuando yo las veía dando leche. Yo quería materializar ese momento y esa cena en una escultura. Y volví a retomar la escultura cuando la dejé atrás, hacía cuatro años. Terminando mi carrera volví y la retomé y empecé a hacer vacas otra vez. ¿Qué tipo de animales entonces, digamos, trabajas? Porque no es solamente ganado, bovino. Correcto, los animales de mayor afinidad son los animales de interés o técnico. Gallinas, ganado en todas sus razas, caballos, cerdos, también hago cerdos. Pero me encantan todos los animales y he hecho gorilas, he hecho palomas, he hecho peces, perros, gatos, leones. Entonces, toda la gama de los animales la podemos trabajar con esta técnica. Muy interesante, Sebastián. Te felicito. Muchísimas gracias. Y bueno, para lograr, digamos, una escultura así, ¿qué materiales, qué herramientas utilizas? Como te decía, el maestro me publicó en la técnica terracota, que es el modelado y moldeado de barro. Y posteriormente se quema. Entonces, te voy a explicar en qué consiste. Conseguimos barro común, barro de floristería o barro de papelería, pues, artístico. Este barro se modela y ya pasamos a las herramientas, que son las básicas. Necesitamos darle una superficie a la escultura, entonces, utilizamos punzones cuando necesitamos dar lineados. Utilizamos espátulas de diferentes materiales cuando necesitamos desgastar. Espátulas de madera. Utilizamos gradinas. Y además, cuando uno necesite hacer determinada rayo, determinada profundidad, ya uno adecua el material y la herramienta. Sebastián, contémosle entonces a los televidentes qué vamos a hacer hoy. Así es, Sara. Mi objetivo siempre ha sido rendirle un tributo a la ganadería, que tanto le debemos en nuestro país y es un rubro muy importante. Y que es la línea de, te lo cuento, pues, como evidencia, es la línea que más me apasiona de mi profesión. Siempre me incliné por la línea de la ganadería. Entonces, hoy vamos a darle forma a una vaca, porque es una escena que representa la cría y el nacimiento de un ternero y me parece muy bonita. Por cuestiones de tiempo, yo ya traigo previamente amasada la arcilla, porque ya cuando la compramos viene muy húmeda. Entonces, necesitamos darle calor y ya lo hice previo al momento. Y también traje la vaca con tres días de anterioridad, porque necesito que ella me coja consistencia y ya lo logramos aquí. Entonces, la vaca ya se para sola. Entonces, vamos a hacerle el ternero y vamos a hacerle unos apéndices que son más delgados, que sí se pueden hacer sobre la vaca y no necesitaban tanto tiempo de secado. Porque lo que hay que conocer del barro es que tiene tiempos de secado para que coja resistencia. Exacto. Recordemos qué tipo de material es este. Esto es barro común o barro de papelería. Pero viene muy húmedo, entonces yo ya lo macé y ya le di una consistencia mejor. Esta ya tiene mayor consistencia porque tiene tres días de secado. El proceso de las esculturas es de dos a tres semanas, a cuatro, en los tres pasos. Modelado de la primer parte para que seque tres días y cuida consistencia. Se termina de esculpir unos cinco o seis días. Y se deja secar a temperatura ambiente entre cuatro a seis días y se quema posiblemente al horno. Ahorita te cuento que esa ya está quemada. Exacto. Entonces, vamos a hacer el ternero. Siempre hay que tener como que en la imaginación que es lo que vamos a hacer. Desde la carrera siempre le he dado el enfoque de razas puras, de animales que produzcan. En este caso vamos a hacer una raza guserada, es un animal tipo leche. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer. Todas las personas pueden hacerlo con sus animales, con el gato, con el perro de su casa. Entonces, en este caso vamos a hacer el ternero de la vaquita. Siempre hay que jugar mucho con las figuras geométricas. Vamos a hacer un rectángulo, a darle forma que es como el tronco y el dorso del animal. Vamos a hacer una saliente para el cuellito y la cabeza del ternero. Esa es una raza hermosa. A mí personalmente me encanta. Es una raza muy bonita. Históricamente en otros países la adoran mucho porque es una raza de muchos años. Es una raza de la India, entonces es una raza cebuina. Vamos a ver las características. Ahí también aprendemos un poco de las características de los animales. Son animales jibados. Ahí lo podemos ver. Los cachos se los van a hacer bien pronunciados, bien bonitos. Ahí se da a uno gusto haciendo las características como uno quiera. ¿Cierto? Entonces aquí le hacemos la cabecita al ternero. Le vamos a hacer las patas. Miren pues la habilidad de este hombre que es impresionante. Cogemos las cuatro paticas. También nos apoyamos de la mesita. Cogemos una tablita y trabajamos en casa. Es muy práctico y es muy divertido hacer eso. Se los recomiendo para que practiquen. No necesariamente tiene que ser arcilla porque como les contaba, la arcilla tiene muchos tiempos de secado y es complicado manejarla. Se puede hacer, pero la gente siempre me pregunta. Se me raja y es debido a los tiempos que la arcilla requiere para manipular. Entonces pueden ensayar con porcelanicrón, con plastilina y empezar a dar forma a los animales y a darles vida a través del arte. Entonces vamos en la primera patica. Yo creo que un buen material para empezar, la plastilina. La plastilina es perfecta. Yo desde pequeñito la manejaba. Yo siempre, yo creo que mi papá me la regaló. Mis papás siempre me han apoyado mucho y creo que desde la escuela, como es material básico, empecé con la plastilina. Pero cuando uno habla de textura y de consistencia, es lo mismo. Tienen la misma consistencia. Ya lo que varía es el tiempo de secado y la durabilidad del material. Porque la plastilina sí no nos sirve para una obra de arte. Se daña muy fácil. Pero sí nos sirve para comenzar. Entonces estamos dando la forma. Tus padres, Sebastián, han sido un pilar fundamental, digamos que en todo este proceso que has tenido. Y me contabas fuera de cámaras que cuando te graduaste, les hiciste un homenaje muy bonito con una de estas esculturas. Totalmente. Ellos desde pequeñito veían en mí la habilidad y siempre buscaban reforzarla. Mis papás me llevaban a... Yo vivo en la zona urbana de Río Negro y me llevaban al pueblo los sábados a las clases de plastilina, a que yo a fin cera todos sus conocimientos. Mi papá también me buscó el maestro que me pulió finalmente. Y ya cuando hice la carrera, yo decidí darles un estímulo a ellos. Como la marca en lo que hacemos es reconocimientos, pues gran parte de las esculturas son para reconocimientos. Yo quería hacerlo a mis padres y lo logré. Y fue algo muy emotivo, muy bonito. Bueno, ahí miren. Bueno, ya tenemos el animal para pararlo. Esta vaca lo va a estar lamiendo porque la vaca por instinto, ella trata de secar el animalito cuando nace para los depredadores. Ella se come la placenta, le lambe la sangre, los fluidos y los deja seco. Entonces yo quiero representar en esta vaca que el animalito por instinto se le acerca a su madre. Ellos tienen un contacto. Ellas, desde el momento del nacimiento, eso se llama el imprinting. Ella ya reconoce a su ternero y puede haber mil terneros y ella lo reconoce. Exactamente. Y lo va a salvar. Entonces es algo muy bonito que vamos a representar con esta obra. Como les decía, esto es una vaca cachona, característico del gusera. Este le vamos a hacer también los cachos a la vaca. Sebastián, ahí mientras vas moldeando esa parte, tenemos una pregunta que realizan los televidentes a través de Instagram. Claro, cuéntame. ¿Qué tan costoso pueden ser estos materiales? No son costosos, son supremamente asequibles. Una bolsa de estas puede valer cuatro mil pesos. Entonces pueden comenzar a trabajar, que no es muy costoso. Y la plastilina no es cara tampoco. Yo creo que el porcelán y crom, yo no lo manejo, pero sí es un poco más costosito. Entonces ya le damos forma a la vaquita. Y es impresionante los detalles, o sea, es una recreación miniatura tal cual de la raza. Sí, a mí me gusta fijar cada característica sin pasar a ser burlesco ni caricaturesco. Que sea muy, muy real. Esa es la parte del arte del realismo. Entonces le vamos a hacer las orejitas y ya la tenemos que dejar secar para que se detalle. Como les digo, por cuestiones de tiempo ya tiene que coger mayor consistencia, son dos o tres días, pero el boceto ya está. En la primera parte del programa comenzamos con el moldeado de un ternero de la raza gusera. Sebastián, ¿con qué seguimos? Así es, Sara. Entonces, como les contaba, primero definir proporciones. A lo que vemos que el ternero tiene la proporción exacta, que no está alargado. Entonces ya empezamos a definir unos detalles. Entonces, como es característico de la raza, son unas orejas más alargadas, tiradas hacia abajo. Entonces las definimos bien. Por cuestiones de tiempo vamos a llegar hasta donde nos lo permite el día de hoy, que es definir toda la proporción y los detalles a profundidad. Ya lo que hay que tallar como ojos y hocico, ya hay que dejarlo dos días. Entonces le hacemos un poco de jiva. Él sale como sus padres ya jivados desde pequeñitos. Es muy bonito. Le hacemos su ombligo. ¿Lo más real que pueda quedar el animal? Cada detalle que sea muy real, acercándonos al realismo de la raza. Sebastián, ¿qué buscas transmitir y generar en las personas con este arte? Bueno, yo quiero que esto sea para todo público. Tanto para los que crían, que vibren con el animal y la raza a su preferencia, porque todos los criadores y los ganaderos y los que crían animales en general, es una pasión. Es una pasión grandísima que solo ellos lo sienten. Y los que manejamos este mundo lo sentimos. Entonces, que ellos con estas razas puedan inmortalizar su pasión por los animales, que puedan representar a través de sus obras las características del enfoque productivo de cada raza. Y para las personas que no son criadores o demás, que también sea un lenguaje universal, y que a través de estas obras puedan vivenciar cada etapa de la vida de los animales, cada escena, el comportamiento, la etología y demás de los animales. Entonces, que estas sean unas cenas realistas, que los lleve y los sumerja en el mundo animal a todas las personas que observen las obras. Ya vamos a acercar aquí el ternero. Él va a tener una mirada muy bonita hacia arriba, porque la madre lo está lamiendo. Esto es una mirada de complacencia, él está muy tranquilo. Ya vino al mundo y reconoció que su madre está ahí. Y le vamos a hacer la lengua a la vaca, porque lo está lamiendo. Como les conté ahorita en la parte del reconocimiento, lo está lamiendo. Se la vamos a pegar aquí a la vaca, hacia arriba. Ya por cuestiones del tiempo, no podemos hacerle ojos a ninguno de los dos, porque está muy blandita la arcilla. Entonces, lo vamos a dejar que coja mayor consistencia. Y les voy a explicar, con este otro toro, que ya pasó por el horneado, en qué consiste la consistencia. Exactamente, hablemos de tiempos. Digamos, esta primera etapa... Son cuatro días. Ya cuatro días y dos días más de secado para definir ojos y ya queda lista. Ojos, cascos, los apéndices más pequeños de la obra. Ojos, cascos, esta es la última parte, la voy a explicar en esta. Y por último, cuando la obra esté completamente elaborada y proporcionalmente perfecta, pues como uno la quiera, ya parte y la parte y la hueca. Porque el barro requiere liberar tensiones y botar todo tipo de burbujas que tenga por dentro. Entonces, les voy a mostrar y a presentar una que ya está, sea hueca. Miren, todas las obras son huecas por dentro. Y se puntea, se puntea y ahí se libera las tensiones. Vuelve y se mete y se deja secar a temperatura ambiente. Luego, se que seca unos cinco días de temperatura ambiente, la metemos al horno durante ocho horas a 800 grados centígrados y ya queda una cerámica en la técnica terracota, como pueden sentir aquí. Y eso es una cerámica totalmente quemada. ¿Por qué es importante dejarlo hueco? O sea, ¿qué pasa si yo no saco todo ese barro que hay adentro? Como te contaba, la gente me escribe, se me reventó, se me hilató, se me estalló por las tensiones del barro. El barro se comprime y se estalla. En cambio, así, cuando le libero todo, lo punteo, el barro está libre y no se me va a estallar. Entonces, tiene que ser de una espesor más o menos de un centímetro y no tengo ningún problema. Esa es la parte compleja del barro, pero es una delicia trabajar el barro. Pero el resultado es espectacular. Así es, le da la textura que usted quiera. El barro es una delicia y huele a tierra, es muy rico. Me encanta mucho ese material. Entonces, ¿podemos estar hablando de cuántos días de todo el proceso en total? Unos 10 a 12 días el proceso en total y yo siempre manejo varias obras alternadas. Siempre mantengo muchas. Entonces, voy haciendo esta, me paso esta y cuando la quemo ya le doy terminado. Después la pinto. Entonces, esta seguidamente le vamos a sellar la superficie porque como es barro y cerámica, absorbe mucho. Estaba mostrado. Ella queda absorbiendo. Todo esto lo absorbe porque como se quemó. Entonces, necesitamos sellar esa superficie, unas cuatro manos de vinilo y ya pasamos al óleo que es la técnica que yo utilizo para que queden muy realistas. Óleo, óleo sobre cerámica. Óleo. Sobre terracón. Esa es la pintura que utilizas. Esa es mi técnica, sí. Ahora vamos con el proceso más bonito y es finalizar con la pintura. Perfecto. Vamos a pintar entonces los últimos detalles. Como hablábamos de tiempos, ya traje una obra bien avanzada donde le vamos a hacer la última caracterización y la vamos a dar por terminado bien el programa. Excelente. Entonces, traigamos a nuestras protagonistas. Tú me ayudas ahí corriendo. ¿Cuáles son las que vamos a pintar? ¿Qué razas? Vamos a pintar este trigo de cebubinos. Otra vez la raza Gucerá, raza Brahman y raza Guir. Listo. Yo me voy a llevar esto acá. La paleta, pinturas. Acá siempre utilizamos colores tierras, colores ocres y con esas hacemos las mezclas y los tonos que vamos a requerir. Entonces, le dimos una capa, como hablábamos después de la quemada, le dimos una capa de vinilo para secar superficies, para sellar superficies bien en forma. Por último, le dimos una mano de óleo, una mano homogénea del color de que iba a quedar finalmente y en este caso grisáceos y blancos. Y ya se dieron los tonos definitivos. Ahora le vamos a hacer cachos con los tonos y los contrastes del cacho real y pecas que es muy característico de la raza Guir. Entonces, yo utilizo una paletica reciclable por acá. Vamos a utilizar nuestras pinturas. Estos son óleos. Yo siempre trabajo el óleo porque me gusta mucho el terminado y la textura y los colores que logramos con el óleo. Aunque también si necesito acrílico, pues hacemos fusión de técnicas que las manejamos los dos. Entonces, ponemos el color café. Como te decía, siempre son colores tierra. Y ya con esa paleta sacamos todos los tonos que requerimos. Ya, Sean, tengo una pregunta. Estos detalles tan finos y que caracterizan tanto a cada raza, ¿con qué herramienta los realizas? Ah, ok. Si eso no te los puede explicar en el programa porque ya es cuando está totalmente casi seca la obra. Entonces, con estos punzones logramos hacer unas rayas y unos relieves muy mínimos. Entonces, ya definimos los ojos, nos metemos bien en forma los ollares, las rayas de la piel. Y con estos materiales lo hacemos. Con estas dos herramientas. Y con estos punzoncitos. Y con este. Ah, y los ojos también tienen un acabado muy realista. O sea, uno siente que el animal no está mirando. Exacto, que le doy una mirada viva a la obra y le aplico resina. Entonces, ya quedan como mirando. Entonces, vamos a utilizar ese catalizador. Y vamos a hacerle los ojitos. Entonces, como primero tiene un tono hueso. Entonces, mezclamos el blanco con el café. También siempre es que mantenga una toallita para secar el pincel que no esté muy húmedo. Hacemos un tono hueso. Ya tú la tienes clara ahí con el dominio en el pincel. Sí. Y aún no cogiendo mucha habilidad en el tema. Entonces, empezamos a hacerle un contraste y unos visos bien bonitos a ese cacho. Impresionante. Demasiado, demasiado realista. Es un tono huesito. El desgaste que creas ahí. Exacto. Eso es lo que queremos. Que el cacho sea como un cacho sucio. Ajá. Como estos animales son tan imponentes y saben que tienen cachos, pueden ser dominantes. Entonces, ellos entierran y pelean con esos cachos parejo. A su vez, esos cachos les sirven para que ellos se remorrebulen porque son razas de altas temperaturas. Vamos a hacer por acá el otro cacho. Ajá. Los mismos tonos. Sebastián, ¿qué se viene para ti en un futuro? ¿Dónde te ves? Bueno, yo desde niño, como te he contado, soy muy soñador y sigo soñando. Estoy posicionando mis esculturas en Colombia. Vos sabes que primero en casa puedes. Pero yo quiero llegarle a todo el mundo porque en todo el mundo se da la producción animal. Somos personas descendientes de la agricultura en todos los países. No, nadie puede ser ajeno a esta realidad tan bonita. Entonces, quiero llegar a todas las zonas y territorios y regiones donde se dé la producción animal en el mundo. Y aportarle a la gente, y en la medida que conozco, poderles enseñar un poco más a todas las personas. Ahorita, mientras hacíamos la pausa a comerciales, me contabas que te habían manifestado que una de tus esculturas había llegado hasta Francia. ¿Qué se siente? A mí me da una felicidad muy grande porque yo sé que las personas vibran con estas obras. Entonces, verla ya en otros países demuestra que mis sueños se están cumpliendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ya estamos traspasando las fronteras con las esculturas. Ya más que un sueño cumplido. Así es. Entonces, ya seguir luchando por la exportación y poder llegar en masa y en cantidades a los otros países. Entonces, mira el terminado, cómo se ve bien. Hacemos unos tonos más oscuros. Ajá. Ahora vamos a hacerle los cachos de ayer. Es el mismo, el mismo sentido. Estas razas que son cachonas. Sí. Son unos tonos blanquecinos. ¿Te sientes completamente satisfecho con el trabajo que realizas? Sí, totalmente, porque veo la aceptación de las personas y eso es finalmente lo que evalúa que el trabajo se está haciendo bien. Que llegue a las personas porque es el público objetivo. Entonces, me siento muy satisfecho. A partir de que es mi pasión, que es lo que me gusta hacer, que tiene muy buena acogida. Entonces, me siento muy satisfecho. Excelente, están quedando muy, muy realistas. Ya enseguida le vamos a terminar este cacho y vamos a pasar a hacerle las pecas. Esta es una raza que es muy jaspeada, muy característica, es que tiene muchos tonos. Es una raza policroma. Entonces, por eso me gusta utilizar el color, aunque yo también hago técnicas bronces, terminados en pátinas metales que quedan muy bonitos. Pero es mi preferencia los colores y los tonos, los tonos vivos. Entonces, esta raza tiene muchas pequitas por toda parte. Vamos a jaspearla. Se ve un toro bien caracterizado. Siempre que tienes enfoque es qué animal estamos haciendo. Entonces, en la zootecnia tenemos un amplio bagaje en conocimiento de la raza, de la anatomía, de la morfología de los animales, de la caracterización racial. Es que es una conexión impresionante la que hay entre tu carrera y este arte. Correcto, de ahí se deriva arte zootécnico. Yo quise bautizarlo así. Que la zootecnia tenga ese tributo y que el arte le rindamos ese tributo a la zootecnia a través de las esculturas. Bueno, y así va quedando entonces nuestra escultura, que ya la podemos definir. Esta ya queda totalmente lista. Este ya es el último paso. El último paso, perdón. Entonces, voy a resumir entonces. Barro, amasar muy bien el barro, dejarlo coger consistencia, definir el tipo de escultura. Entonces, darle un boceto y tallarle bien las caracterizaciones. Por último, se ahueca, se liberan tensiones y se deja secar al natural. Se quema el horno eléctrico y ya se ensambla en la base. Se le da una mano de acrílico, una mano de óleo, se deja secar y ya los últimos tonos de óleo. De óleo, usted le puede dar las manos que quiera, de acuerdo a los colores y a los tonos que quiera lograr en la escultura. Bueno, ahí vamos entonces viendo el resultado. Lo que puede lograr este hombre con la arcilla lo convierte en esta obra de arte. Sebastián, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por enseñarnos entonces este arte tan lindo que haces tú. Nos ha sido un gusto para mí. Mil gracias por abrirme el espacio en su programa. Un canal que veo desde pequeñito. Entonces, fue para mí una alegría estar aquí y poder llegarle a las personas y que sigan conociendo de arte zootécnico y que aprendan. Que todo el mundo en sus casas ensayen y disfruten hacer esto, que es un deleite. Así es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más contenido acerca de este y otros temas. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Chau.